Hola que tal a todos, en este video voy a mostrarles el trabajo que estamos realizando en este Toyota Corolla ya que lo acabamos de adquirir, como podemos ver tiene una barra LED horrible que no me gusta para nada en realidad tiene también un enredijo de cables aquí horrible que no entiendo por qué alguien lo haría así claramente fue hecho por alguien que no es muy profesional que digamos lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de este enredijo de cables y de esta barra LED que en realidad no me gusta para nada así que ya se fue, ahora solo voy a quitar estas neblineras feas pero terminé quitando el bumper por completo ya que tenía otros problemas por la parte de atrás pero ya que lo tenía afuera aproveché a pulir los faros y quedaron bastante bien ahora en el interior del vehículo pues el radio funciona muy bien el aire acondicionado también funciona bien y el dueño anterior nos dejó un subwoofer que me gusta bastante ya que es muy pequeño pero suena muy bien aquí teníamos un problema con el vidrio del piloto que no subía ni bajaba pero lo resolví de una forma muy fácil más que todo se trataba de que el motor que mueve el vidrio estaba desconectado no sé por qué pero fue algo muy sencillo si no tienes idea de cómo desarmar una puerta te lo dejo aquí arriba en las anotaciones y pues lo demás del carro está muy bien el clutch es nuevo también todas las marchas entran muy bien y el interior está bastante en buenas condiciones las bolsas de aire están completas ya que esto es algo extraño de encontrar actualmente y así es como quedó el carro ya sin todas esas luces y a los que les gustan estas cosas no me lo tomen a mal pero a mí no me gustan no son de mi estilo también tenía aquí unas estampas horribles que también se las quitamos y ya lo que queda sería hacer un cambio de aceite ya que siempre que compramos un carro este es un mantenimiento básico que debemos hacer si no sabes nada del mantenimiento básico tengo un vídeo también en donde lo explico y te lo dejo aquí arriba lo primero es botar el aceite viejo pero lo bueno de hacer esto es de que nos dimos cuenta que la persona el dueño anterior llenó demasiado el motor de aceite o sea un galón que siempre utilizo para vaciarlo el aceite de los motores se llenó y no me fue suficiente tuve que tomar otro recipiente así que eso es una mala muy mala señal de un dueño y lo que hay que hacer también es quitar el filtro siempre hay que utilizar un filtro nuevo eso no podemos reutilizarlo muy importante tratar de no hacer un tiradero como yo lo hice si quieres saber cómo hacer un cambio de aceite o un mantenimiento básico te dejo los vídeos aquí arriba en las anotaciones este motor de toyota es el 1.8 y voy a necesitar 4 litros de aceite no más no menos y voy a necesitar 4 litros de aceite no más siempre después de aplicar el aceite a un motor debemos revisar la varilla que el nivel de aceite se encuentra entre las dos marcas aquí no se encuentra en la marca de hasta arriba ya que como el carro está en una subida no marca el nivel correcto pero con que el nivel esté entre los dos puntos es más que suficiente ya por último colocamos el tapón de llenado y el cambio de aceite está completo ahora una otra cosa muy importante que debemos hacer siempre que tenemos un carro nuevo entre comillas es revisar los frenos yo este carro frenaba bien pero como podemos ver una de las pastillas está más desgastada que la otra la otra está en bastante buenas condiciones pero voy a cambiarlas y tenemos un problema aquí que uno de los pines se mueve bien pero el otro no entonces tenemos que arreglar eso para arreglar eso lo más fácil es quitar el soporte del cáliper voy a utilizar un maneral para quitarlo y poder trabajar en él en la mesa de trabajo para que sea más cómodo bueno ya estuvimos intentando varias cosas para intentar destrabar este este pie pero no quiere salir entonces voy a utilizar el líquido penetrante para que logre entrar en el soporte del cáliper pero ya nos llevó bastante tiempo si no sabes cómo hacer bien un cambio de pastillas de freno te lo dejo en la descripción y aquí tuvimos que darle un buen golpe al soporte del cáliper para que aflojara y tras muchos golpes y bastante esfuerzo por fin salió afortunadamente los del otro lado no estaban así y como podemos ver el líquido penetrante logró entrar bastante bien y otra cosa muy importante que debemos hacer es lubricar muy bien los pines para que esto no vuelva a pasar y esto es algo que debemos hacer cada que cambiamos las pastillas de freno eso es muy importante ya que si uno de los pines no se mueve bien entonces vamos a tener una falla en el frenado y vamos a gastar mal las pastillas así que debemos ubicarlo muy bien y colocamos nuevamente el soporte del cáliper en su lugar y si ya yo sé que no puse el guardapolvos otra vez en su lugar pero lo arruinamos ya que lo intentamos destrabar con calor así que no hace falta que lo comenten las tuercas para el soporte del cáliper llevan un torque de 80 libras de torque ya que son tornillos grandes ya por último debemos retraer el pistón y colocar las pastillas en su lugar si no sabes cómo hacerlo te dejo un vídeo aquí arriba en el que lo he explicado bastante bien ya por último colocamos las llantas en su lugar y le damos torque a los pernos yo le voy a dar un torque de 76 libras pie de torque ahora para borrar la luz de servicio en el tablero primero debemos poner la llave en contacto presionar el botón del odómetro y dejarlo presionado durante 3 de 3 a 5 segundos luego apagamos por completo el carro y quitamos la llave la volvemos a colocar y lo ponemos en contacto y debemos esperar a que se desaparezca la luz de servicio ya se desapareció ahora podemos soltar el botón de odómetro y lo volvemos a poner en contacto para corroborar de que la luz si se apaga correctamente y por último debemos encender el motor e ir debajo del carro para verificar que no tengamos fugas en ningún lugar aquí estoy debajo del carro y no tenemos fugas pero es muy importante revisar lo que hemos tocado como el filtro por ejemplo aquí está el filtro de aceite por ahí atrás está también el tornillo de drenado lo he estado revisando y tampoco tiene fugas y también debemos revisar el líquido de frenos está un poco oscuro pero ya grabaré el vídeo para cambiar el líquido de frenos otra cosa que quiero trabajar es en este motor que está súper sucio no me gusta ver un motor así así que primero voy a retirar la batería y vamos a empezar a limpiar este motor si no sabes cómo hacerlo te dejo un vídeo aquí arriba en el que lo explique bastante bien como ya sabemos primero hay que retirar la batería para poderla limpiar por aparte y 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 ya ha desempolvado el motor ahora vamos a pasar a utilizar el desengrasante en toda la bahía del motor recuerden no vamos a utilizar nada de agua solo desengrasante y el hidratador de plásticos ahora voy a utilizar este trapo para quitar el desengrasante y como podemos ver ya el motor empieza a cambiar bastante de aspecto sobre todo en esas estampas y en las partes que son algo claras así que voy a utilizar este trapo y voy a trabajar en todo alrededor y por último sobre el motor ya que haya quitado todo el desengrasante voy a pasar al hidratador de plásticos ya sabemos que debemos aplicarlo en todo lo que podamos en todos los plásticos y dejarlo actuar aproximadamente por 5 horas online y podemos series minutos y quitarlo con un trapo limpio. Ya que pasaron 5 minutos voy a utilizar este otro trapo limpio para quitar todo el exceso del hidratador. Ahora sí ya el motor está limpio. Y en lo personal a mí me gusta mucho ver un motor así. Eso da una sensación de que el dueño es cuidadoso o que le preocupa cómo se ve el carro y la mecánica en sí. No cualquiera lo tiene así pero es algo muy importante. Es cierto que no todos lo van a ver. Solo cada que levantemos el capó o solo nosotros. Pero ver un motor así cada vez que levantas el capó da gusto. Ya puse la batería en su lugar. Y así es como queda ya con el hidratador completamente retirado. Todo se ve de un color mucho más intenso. Sobre todo las partes plásticas. Otra cosa muy importante que me gusta hacer cuando un carro es nuevo por acá. Me gusta cambiar el filtro de la cabina y este está ya en las últimas. Ya ni siquiera filtra nada. Hay quienes les gusta simplemente limpiarlo pero esto es súper barato. Así que aquí tengo el nuevo. Costó el equivalente a 5 euros o 5 dólares con 50 centavos. Y para cambiarlo tenemos que ir al interior del carro. Y vamos a abrir la guantera. Y me estoy dando cuenta que esta guantera nunca ha sido limpiada en la vida. Así que la voy a quitar y la voy a lavar por aparte. Esto no tiene ningún tipo de electrónica. Así que podemos limpiarlo con agua sin temor a dañar nada. Entonces aquí adentro está la caja del filtro. Tiene dos pestañas. La retiramos así fácil. Y si tenemos el filtro quitamos el viejo obviamente. Y para colocar el filtro nuevo debemos fijarnos en la dirección de las letras o números. Por lo regular tienen una flecha pero si no tienen una flecha simplemente con que las letras estén en la posición correcta. Con eso basta. O sea, derechas. Y colocamos el filtro y colocamos la tapa del filtro en su lugar. Colocamos la guantera. Ya limpia por cierto. En su lugar. Ahora otra cosa que debemos hacer y que es súper importante ya que no sabemos qué tipo de personas estuvieron antes. Es limpiar el interior. Y este interior da un poco de pena ya que está súper sucio. Los portavasos tienen hasta creo que tierra. No sé qué será esto que tienen. Y las alfombras están súper sucias. Los sillones hasta están un poco oscuros. Hasta insectos tenemos dentro del carro así que tenemos que arreglar eso rápido. Primero voy a quitar las alfombras. Aquí se puede apreciar mejor el estado de la alfombra del carro y la verdad está súper sucio. Primero lo que vamos a hacer es utilizar una aspiradora. Si no tenemos aspiradora podemos hacerlo con una escoba o como podamos. Lo importante es quitar el exceso de tierra. Y para limpiar las piezas como el portavasos o los plásticos en general voy a utilizar agua con jabón en un atomizador. Esto es simplemente agua y jabón para lavar trastes o platos. Y esto lo que hace es que ayuda a aflojar la suciedad actuando como desengrasante. Esto ya ha terminado de limpiar todo lo que es plástico dentro del carro. Ahora me falta limpiar estos sillones que no es muy difícil simplemente vamos a necesitar un balde con agua. Y vamos a mezclarlo con una taza de detergente en polvo, una taza de suavizante y un cuarto de taza de cloro. El cloro es para desinfectar, no va a dañar el sillón ni nada por el estilo. Y debemos utilizar un trapo que esté limpio obviamente y vamos a humedecerlo bastante bien. Y cuando estemos haciendo esto podremos notar de que el trapo quedará seco ya que los sillones están absorbiendo todo. Los sillones y la alfombra están absorbiendo el agua con los productos para limpiar. Pero esto es normal y aunque no lo parezca el sillón ya está bastante mojado. Y es muy importante que hagamos esto en un día caluroso. Para que no se pudra la esponja que lleva dentro de los sillones. Pero eso es muy importante de hacer no solo por la limpieza sino para que cada que entremos al carro no tenga algún olor feo. Y en este caso en particular olía algo así como a orina de perro o de algún animal o no sé si era de humano no lo sé la verdad. Pero ahora ya no huele a nada. Ahora más bien cada que uno entra al carro huele a suavizante y a jabón para ropa. Pero lo bueno que el estado en general del carro es muy bueno. Tiene luces LED en el tablero. El aire acondicionado funciona sin ningún problema. Y no tiene ni un solo ruido en la suspensión. Lo que más me gusta es que este carro nunca ha sido chocado. Tiene las bolsas de aire intactas. Ahora todo se puede utilizar bien. Todo funciona. Solo tenemos unos pequeños detalles. Ya que si recuerdan las neblinales que tenía adelante. Pues el dueño anterior hizo dos agujeros aquí para poner los interruptores. Y nos dejó un recuerdo. Aquí también dejó esta cosa que no sé para qué servirá. Y aparte aquí puso otro accesorio y agujereó los plásticos. Puso otra toma de corriente no sé por qué. Ya que este carro tiene uno acá y otro aquí en la guantera central. Así que no es nada necesario. Pero bueno son cosas que hace la gente. Gente con mucho tiempo. Y otra cosa que no funcionaba era el reloj. Pero empezó a funcionar de repente. Sin ningún motivo. Y para los que me preguntaban. No, no he vendido el Civic. Ahí está. Simplemente que no he tenido ningún problema con ese carro. Así que no le he hecho nada. Así que sígueme en mi Instagram. Dale like al video si te ha gustado. Suscríbete a mi canal. Y aquí te dejo otros dos videos que te podrían gustar. Y aquí te dejo otros videos.